Vamos a darle este aplauso para despedir a la Mavare, para pedirle la bendición a la Divina Pastora con el tema de Herrera y Armenteros, Venezuela. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuadro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpear, soy como el viento en la piel. Siento el caribe como una mujer, soy así que voy a ser. Soy desierto, selva, nieve y volcán, y cantar, dejo mi estrenar. Y el rumor del chaco, una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, hueco y escuelar. Con la piel tostada, como una flor de Venezuela. que viva la Divina Pastora, que viva la Madre de Dios, que viva nuestra Venezuela. Viva la Divina Pastora, que viva la Madre de Dios, que viva la Madre de Dios, Te harán más corto el camino Entre tus playas me dominines Bendita al viento y al sol Y esa nostalgia te sobe a mi voz Sin querer se hizo canción De los grandes tiempos la inmensidad Y del río a la cuarela Y de ti los hijos te sembrarán Nuevas estrellas Y si un día vengo de naufragas Y el limón rampe mis velas Enterrar mis cuerpos cerca del mar En Venezuela En Venezuela ¡Buenos!